Maitino. La historia de amor de Camino y Maite de Acacias 38 continúa en este podcast de ficción. Capítulo 5. La visita. Aquí tienes Camino. ¿Para mí? Qué buena pinta. Sí. Espera, espera, que te ayudo a incorporarte. Así, mejor. Muchas gracias. Tienes mejor cara, ¿eh? Y apetito por lo que veo. Es que están buenísimos. Tanto los huevos escalfados como la salsa holandesa. ¿No te aprendiste a hacer unos benedictinos así? ¿Tan mala fama tengo como cocinera? No, en absoluto. De hecho, me recuerdan a los de mi madre. Ah, bueno, tampoco exageres. Pero aún así, estoy orgullosa, ¿eh? Si tienes más apetito, te preparo más. Es que me moría de hambre. Ya. De eso tenemos que hablar. Tú y yo. Maite, por favor. Camino, cuando me dijo el galeno la causa de tu enfermedad, es que no di crédito. Te juro que no lo volveré a hacer. Ya. Lo que me preocupa es que ya lo hayas hecho una vez. ¿Qué pretendías dejando de comer? No he dejado de comer. Bueno, pero casi. Camino, el médico no dudó un segundo en afirmar que el mal que te aquejaba era por mala alimentación. ¿Esperas a alguien? No, voy a abrir. Pero no creas que nuestra conversación se ha terminado, ¿eh? Sofí, Nicolás. Qué sorpresa. Sentimos no haber avisado si es mal momento. ¿Dónde está mi alumna preferida? Es que Camino está en la cama restableciéndose. ¡Camino! Maite, si es mal momento, volvemos más tarde. Bueno, parece que ya es inútil parar a Sofí. ¿Camino? Pero si tienes que agarrar de todo menos de enferma. Ya me encuentro mucho mejor. Pues entonces el regalo que te he traído te viene traería. Sofí, no hacía falta ningún regalo. Toma. Es un juego de carboncillos. ¿Te gusta? Mucho. Muchísimas gracias. No seré yo la que mande de ver a un alumna en la cama, pero... No deberías perder la técnica. ¡Ay, Sofí! No te preocupes. Los estrenaré con gusto. Sofí, aprovechando que has venido, quiero enseñarte dos pinturas que podrían encajar con tus esculturas en hierro. ¿Ves, Maite? ¿Sabía que encontrarías una solución? ¡Mervellosa! Sí. Si nos disculpáis, serán solo unos segundos. Serviría de algo si dijéramos que no. Así que ya volvimos. ¿Tendremos que llegar pronto a esa sala? Sí. Bueno, ya he hablado con Pierre lo que hablamos de la exposición de los marcos. ¿Te has quedado congelada? No, no es nada. La dichosa exposición. Son como bebés que roban todo el tiempo de sus madres. ¿Es la primera vez que ves a Maite montar una exposición? No, no, no. En Acacias ya expuso. Pero esa la preparo conmigo. Uy, ¿y esta maravilla de la naturaleza? Perdón, ¿puedo? Sí, claro. Los ha cocinado Maite. Un poco cocida de más la yema. Y no del todo bien emulsionada la salsa, pero un momento. Le falta limón. Sí, es limón lo que le falta, pero hoy están muy, muy buenos. En serio, ¿no vas a querer más? O me arrebatas el plato o lo voy a dejar limpio como una patena. No te preocupes, ella está llena. Buenísimos. Ahora ya sé por qué estás con Maite. Ojalá mi Sofía tuviera tanta mano para la cocina como para la escultura. Esta es la mejor de las medicinas. Bueno, para reconstituyente, las sopas de ajo de mi madre. No me hables de las sopas de ajo, por favor. Y no me quejo yo de la cocina francesa, pero donde esté un plato que sepa a casa, a hogar, que se aparten todos los fromage, crepes y escargot. ¿Dónde hay que ir a probarlas entonces? Antes teníamos un restaurante, en Acacias, pero ya lo hemos vendido. Acacias, conozco el barrio. Y no sabía que vinieras de familia de artistas. No, no, cocineros. Un arte mucho más noble que la escultura. Pero que no me escuche Sofía y... Finiquitado. Bueno, cuando le hacemos una visita a tu madre. Podría hacerle una reseña en el periódico a cambio de un plato de sopa, claro. ¿Ya te dedicabas a la crítica cultural? Al final mi jefe me ha hecho caso. La gastronomía también es cultura. Pero mi madre ya no tiene el restaurante. No, eso, déjamelo a mí. Tengo un poder de convicción enorme. Mira a Sofía, por ejemplo. Se acabó casando conmigo. A veces la echo de menos. A Sofía, ¿verdad? Era una broma. ¿Siempre habías vivido con tu madre hasta que viniste a París? No. Bueno, casi siempre. Al menos en la misma ciudad. Y durante mucho tiempo me prometí a mí misma que escaparía de su lado y que jamás la volvería a ver. Y ahora me arrepiento. Oh, ¿qué fue lo que os pasó? No entendía mi relación con Maite. ¿Y ahora? Creo que sigue sin comprenderla. Pero sé que me quiere. No te pongas triste, Camino. De hecho, creo que tengo la mejor solución para levantar tu ánimo. Acabo de terminar un reportaje sobre nuevos restaurantes parisinos. Y justamente es localizado, sin lugar a duda, la mejor sopa de ajo de toda la ciudad. Un éxito, GM. ¿Ya sabes qué tengo bueno? Ya están aquí. Bueno, pues ya hemos terminado. ¿De qué hablabais? De la mejor sopa de ajo de París. ¡Uy! ¡Tentador! El chef es amigo mío, ¿sabéis? No sé por qué no me extraña. Podría pedirle mesa para comer los cuatro un día de esta semana. Por mí, estupendo. Sí, claro. Me encantaría. Ah, y a mí también. Si no tuviéramos la inauguración de la exposición, como dice Nicolás, a la vuelta de la esquina. Sí, es cierto. Esta semana no lo vamos a tener muy fácil. Ya sabes cómo son las horas previas a una inauguración, mon chéri. Uy, ya sé. Pero, idlos dos juntos, que la próxima vez vamos los cuatro. Claro, ¿te parece bien, Camino? Si no, retrasamos la comida. Tampoco hay ninguna prisa, ¿no? No, 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 no. Por nosotras no lo hagáis. El restaurante siempre va a estar ahí y en esta etapa de preparación de una exposición es mejor limitar las distracciones. ¿Qué opinas, Camino? ¿Nos vamos tú y yo y dejamos a Sophie y a Maite trabajando juntas? Sí, está bien. No quisiera ser una distracción. No quisiera ser una distracción. De Eduardo Piqueras, Pablo Sanhermelando y Humberto Miró. Disponible en Solo en Podcast y el canal de YouTube de RTVE. Sí, está bien. ¡Gracias!